Vamos a dar inicio a Antonio Relámpago de la Mutualista. Empezamos con el primer partido Romano y Gabriel. Tanto, 1-0. 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 ¡Gracias! 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 ¿Tanto? ¡Siete, nueve! 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 ¡Gracias! 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 ¿Se la encontró? ¡Nuede de once! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Esto es todo mío, tienes que aventar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Fuego! 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 ¡Uno, dos! 5 por 3 6 por 3 6 por 3 6 por 3 5 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 por 3 6 por 3 6 por 3